Muchos jueces coinciden, están desencantados con el funcionamiento actual de la justicia y del Consejo General del Poder Judicial. Es el caso del magistrado José Guerrero que después de 30 años de ejercicio profesional está cansado de la forma de operar. Cansado del funcionamiento actual y del poco prestigio y de la poca preocupación que tiene el Consejo General del Poder Judicial por el mantenimiento del prestigio de la función jurisdiccional. No es una provocación, es la descripción más absoluta de la realidad. Y veo que la preocupación del Consejo General del Poder Judicial es fundamentalmente su política de nombramiento, el reparto de cargo. Los políticos acaban yendo a los tribunales a dilucidar sus diferencias. Un uso de la justicia que en ocasiones puede resultar excesivo. Guerrero insiste en que los juzgados se deben de centrar en hacer justicia independientemente de si es político o no. Insisto, la justicia es independiente. La garantía que hay que dar a los ciudadanos es que la justicia es independiente. Los jueces responden con arreglo a ley, exclusivamente. La política tiene sus medios y alguno de los medios, algunas veces, es utilizar la justicia. Nosotros lo que tenemos que hacer es dictar nuestras sentencias. Para él la solución sería... Que los políticos reconocieran la importancia de la función que nosotros desempeñamos y que no jugaran con la justicia y que no lo utilizaran como moneda de cambio. El colapso de la justicia se ha visto agravado por la pandemia. Los ciudadanos, como ciudadanos, estamos obligados a soportar determinados daños. Y el hecho de que hay una pandemia mundial y que eso ocasiona daños, eso es innegable. No podemos hacer a la administración responsable de todos los daños generados por una pandemia mundial. Considera que la administración no puede indemnizar todos los perjuicios por culpa de una pandemia mundial y que hay daños que deben de ser asumidos por los propios ciudadanos.